Buenas tardes, son las 6 de julio 16, 1945. Es el teledario. Abrimos esta noche con noticias de Berlín. Ayer, 16 de julio, Presidente Truman, Pre-Ministro Churchill y Marshal Stalin, conoce hoy por prima vez de sede, La Redicción, Almenia. Conoceran en Polsdamm, Germania, en la La Fuscia, Berlín, en Castelo de Schwellenhof. Conoceran en Polsdamm, Germania, en las Afuras, Berlín, en Castelo de Schwellenhof. Solo los secretos de Pensana, officials de los tres oficiales, se les permiten aster a la conferencia. El resto de los correspondientes depresan en cuenta en Berlín, donde reciben la comunicación a través de los dos teléfonos que se encuentran en Schwellenhof. Supimos muy poco de lo acuerdo en la reunión. Sin embargo, sabemos que el trumen fue alegre para proceder de la conferencia. También sabemos que los secretarios de Recinos Exteriores, Anthony Eden, F. Barnes y Wieschenhof M. Molotov, celebran reuniones periódicas para preparar la agenda de la conferencia. Discretion es de suma importancia en esta conferencia. Las unifas avisas de comunicación fuera del palacio son dos radios controladas por militares de cada paris. Los tres líderes me han dicho que decidieron por este plan de maneter el secreto de la correspondencia en antes de vista. Los letras considerarán en maneter todas las deliberaciones del público hasta después de la conferencia. Estas decisiones fueron tomadas con el fin de evitar el fuego de fuegos de la información del público. Estamos respondiendo a más noticias pronto. Es hora de que nuestra noticia principal. Anoche, en su discurso de la mañana, 16 de julio, los generalísimos Francisco Franco anunció que iba a restaurar la monarquía española. Este discurso se produjo tan solo seis años después de su gloriosa victoria sobre las bellas amigas de España. Como lo generalísimo Franco penalizó este discurso en el discurso de la democracia nacional de la franquía española. Esta es la primera vez que cede el argumento que puede que el generalísimo Franco ha más sabido que el tiempo iba a ser. Suzán después del sufrido. Suzán después del sufrido. Luego, generalísimo Franco, pido a la lefranj. haberas veces llamado nuestros divertidos y declinado que el flujo no deje de matarse. Julísimo Franco le gojaba un poco de la reconstrucción. Compusío de nuestra plaza con las otras plazas. Luego, no es ruego que España está al regalo del progreso social. El mundo se mejora después de este discurso que España se está recupando de su guerrilla civil y se unida en el progreso social. Lo jurísimo Franco no es lo menciona la teoría del defente rey de Al-Sofón, principal Juan como Gerardo de Lugín. En su discurso de anoche, Julísimo Franco afirma que los líderes de la Francia deben ser fortes con el fin del día. Los líderes de la Francia deben ser fortes con los líderes de la Francia deben ser fortes con los líderes de la Francia. Domingo Ortega, Silvero Pérez, Manuel Rodríguez, Manolete y Carlos y Arruza. Todo España se cumplen de la Gran Elidia, de Manolete para nuestros. Es el mejor matador que Gémas Hormos visitó. Hermoso pasada revisitas al encanto, el que esperas a Manolete de oratos matadores. Hemos desprendido tres factores que lo distinguen. La premia es, es suerte de martel. Manolete no habla nunca. El tiene casumbre de la escada más limpia y mejor de todos los matadores que hemos visitos. Su valentina la permite reposar por más tiempo que cualquier otro torero y capaz de dar la escada. Otro torero y es capaz de dar la escada con procisión y gracia. Otro torero y capaz de dar la escada con... En segundo lugar hacía sus pasas de tan canacía que su alentio está de peligro. Sin embargo, se mantenga frema y solido. Esto le permite la candilla de pasas sugurios. El, cosido por el detalle y el conocimiento de que el toro permite hacer verdadera arte. Vamos a ver eso. Finalmente, la orba de Manolete con la muerta está por inmencia. De todos los dimos. Él es tan fluente que el mundo, por ser adentarse paralel, se conocía el pozo de mulete. Manoletina. Esta la es perfecta. Esta formula la permite muertes limpa y hermosa. A través de la Manolete. Manolete render homo inje la valente y la fuerza del toro. Volvemos a Stwinga después de un bravo mensaje de nuestros otros partisanadores. Mi cara se siente tan aspera o respaso y convieta de cuidarmos de afar. Me gusta poder hacer algo el respecto al crimen de afeter no me funciona. ¿Por qué un tolo cruzar la cela? Ella ve a un chico que le gustaría conocer él. Él usa crimen de afetar Burma. Hoy, chicos en el trabajo, hablando de lo bueno es crimen de afetar Burma. Mejor, Burbud. Probemos un vasco. Ahora él un fumaso. Estrella de Senna. Crima de afetar Burma. ¡Gol Barça! Por eso estoy comprando. Haban crima de afetar Burma. Terminamos y mexan esta noche con un especial de FC Barcelona. Cuimos nueve. FC entre dos se mete a Barcelona. Cuando se le pregunta la que hizo para que su equipo tan existo este ano que se mete. De FC Barcelona. Respondo al trabajo, duro y dedicación. Me ensino el apoyo de su familia y un gran cuepre tenesío. Junto con la determinación de los jugadores. Semite dijo que muchos de sus jugadores perecían tener algo que demostrar cuando ganas un competo de la memoria de la gente. Cuando ganas un competo de la gente. Cree que tienes suerte. Esto lo convierte en los creyentes cuando lo vuelves a hacer. La tumbadora fue difícil. Habla muchas veces que tiene medios que no debemos hacerlos. Sin embargo, la iluminación no quedó dos veces las oraciones. Son contentales y el trabajo duro tienen su recompensa. Cuando se le pregunta sobre el juego de competo, Semite dijo que volvía a lo básico del movete fisco. No hay nada como ganar un competito de España. Los ojos de la nación están puestos en ti. Fue el honor más grande mía hacía el generalísimo y saber que él nos estaba memorando. Durante dos años, consecuentos hemos jugado en ese juego y salar victoriosos. Todos esperamos con Emplecina la próxima temporada. Emplecina la próxima temporada. Para ver si el Barça puede repetir su increíble rango. Buenas noches. ¡Arriba España!